¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 255 del manga de Jujutsu Kaisen. Un episodio donde finalmente sabremos cuál es la técnica maldita de Miguel, el personaje que llegó al capítulo anterior. Pero así es, parece ser que Miguel no es tonto y no quiso llegar solo a la batalla, sino que hay múltiples incorporaciones a lo largo de todo el capítulo. Pero bueno, ya iremos repasando poco a poco, debido a que sí, nuestro prota Yuji Itadori ha regresado. Además de otros personajes que también, Maki God, así es, Maki también está por ahí, y Shoso, y no sé cuántos, o sea, se juntaron todos contra su cuna. Así que todo esto implica que jeje va a matar a todos muy pronto o algo así. Pero bueno, ya estaremos analizando y repasando todo lo ocurrido en estos spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, esta vez iniciamos el episodio justamente en donde se quedó el anterior, observando cómo es que Miguel había llegado para salvar a Ui Ui. Pero más importante que eso, es que no solamente tenemos a Miguel en el campo de batalla, sino que también llegó con Laru, o mejor dicho, el prisionero lindo lindo de Jujutsu Kaisen. La verdad, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero le llamaremos Laru, porque por mi bienestar mental, ¿ok? Pero bien, de cualquier forma, observamos que Laru se encargó de sacar a Kusakabe también del campo de batalla, trayéndolo justamente en esta especie de mano gigante que es su técnica maldita, aunque posteriormente se nos va a explicar un poco mejor cómo es que esta funciona. De cualquier forma, después de la presentación de ambos personajes, ahora pasamos a un flashback, en donde podemos ver una conversación entre Miguel y Yuta. Cosa importante antes de decirles qué es lo que platican, es que sí, Miguel es calvo. Tenía que decirlo, obviamente tenía que decirlo. El poder de la calva. Sí. O sea, hay dos peinados que te dan poder en automático. Uno de ellos es la calva y el otro es el afro. Sí, sí, sin duda, estoy de acuerdo. Entonces, ves un calvo, ves a alguien con afro, es fuerte. Normalmente, Krilin, bueno. Bueno, a ver, es el humano más fuerte. Sí, es verdad, es verdad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bien, en esta conversación observamos cómo es que Yuta trata de convencer a Miguel para que vaya a ayudarlos en la pelea contra su cuna. Lamentablemente, Miguel no está tan convencido. Además de que Yuta menciona que esto solo sería en caso de que Goyo pierda y Miguel como, ¿cómo va a perder Goyo? Es imposible eso, claramente no va a pasar. Y mira las cosas. Bueno, pero el punto es que Yuta le dice que solamente sería en caso de que Goyo pierda porque existe la posibilidad y que además esto indicaría que su cuna está debilitado. Por lo que en realidad es una posición, entre comillas, favorable para él si es que va a ayudarlos. De todas formas, Miguel no está tan convencido por la propuesta de Yuta hasta que Laru llega y es justamente él quien se encarga de convencer a Miguel. Y bueno, básicamente Laru justamente le habla de los momentos que habían pasado junto a Ghetto y el hecho de que no precisamente tiene que vengarlo, pero sí tienen que poder despedirlo. Es por esa razón que él quiere ir a ayudar en esta pelea y también es la razón por la que termina convenciendo a Miguel. Aunque lamentablemente tampoco es que me quede tan claro esta conversación todavía debido a que no está la traducción completa. Pero bien, una vez que Miguel accede a esta petición pone sobre la mesa ciertos pedidos o condiciones especiales para que él realmente interceda en la batalla. Una es que Goyo muera, la otra es que Yuta también lo haga. Esto indicaría que su cuna tiene que ser debilitado y por último tiene que estar acompañado por Laru. Es por esa razón que en esta ocasión es que los dos aparecen juntos. Y ahora sí regresamos al presente. Es decir, en donde Miguel y Laru van a competir contra su cuna. Algo muy importante es que aquí se nos da también una descripción acerca de la situación actual que técnicamente es justo un escenario que era ideal para Miguel debido a que en este momento su cuna todavía no puede activar su dominio. Tiene problemas debido a que su corazón está medio destruido y no lo puede regenerar con tanta facilidad debido al ataque de Maki. Algo es algo. Por lo que en realidad tiene ciertas ventajas. Pero bien, de cualquier forma, algo muy interesante es que justamente es Laru Quintal parece que inicia el ataque directo contra su cuna. Proyectando su mano y estampando el cuerpo de su cuna contra uno de los edificios. De esta forma también vemos cómo es que Miguel logra esquivar algunos de los cortes de su cuna. Algo importante es que yo no estoy muy segura pero vi algunas traducciones que mencionaban que son cortes que cortan el mundo que claramente eso es chiste. Al menos eso creo. Porque en realidad son cortes normales. Y bueno, precisamente en este momento vemos un personaje más que puede esquivar los cortes de su cuna. Y ahora es el mismísimo Miguel. La verdad es que Goyo cada vez nos deja más envergüenza porque, a ver, nosotros dijimos no, es que Goyo no pudo esquivar el corte porque es indetectable y después sale Maki, después sale Kusaka, pero también Miguel. Bueno, pero no pudo esquivar el corte que corta el mundo. Los otros cortes normales. Tampoco. Pues tampoco podía, pero... Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, en resumen, yo quiero creer que Goyo se dejó pegar porque pensó que no le iban a hacer nada. Esa es mi teoría. Está bien, sí. Y por otro lado, también me gustó mucho la actitud de Miguel. O sea, que es alguien inteligente, pero no es el clásico de no, me voy a sacrificar por el mundo, yo voy a darlo todo. De hecho, uno de los argumentos que usan para convencer a Miguel es oye, mira, si no entras ahorita, después va a salir algo así como Godzilla, maldición, y a ver quién se enfrenta contra eso porque va a ir a destruir el mundo. Nadie va a poder ahí. Lo mejor sería que te enfrentes a su cuna una vez que ya esté debilitado, por lo menos, ¿no? Vas a tener el escenario mucho más fácil. A lo que Miguel se fue convenciendo poco a poco e incluso me encanta la condición esa de que, bueno, primero, a ver, si Goyo no puede, está bien. Si Yuta tampoco puede, pues ya, o sea, ya voy a ver que la desesperación está surgiendo y ya entro. Y también espero que su cuna esté enerefeado, aunque tal vez no lo suficientemente enerefeado. De cualquier manera, como que Miguel nos trajo suerte por lo que va a pasar más adelante, así que... Sí, es cierto. Está bastante interesante, pero me gustó el personaje de cómo no decide de... Ah, voy a apoyarlos. Como, ¿por qué iba a apoyarlos si él no tiene nada que ver aquí, no? Sí, o sea, realmente a Miguel no le importa mucho. Ajá. Como decimos antes, ya tenía una relación con Yuta y a pesar de que técnicamente sí son como que medio bestofrendo, al final de cuentas, a él no le interesaba. O sea, no tenía motivos por los que ayudarlos, pero estuvo bien, la verdad. Sí, sí, la verdad estuvo bien. Y además remarcan la relación con Geto y Lauri, que yo a Lauri ya lo había dicho, dije, Lauri puede llegar, puede llegar en cualquier momento, porque de hecho, justamente se quedó pendiente de una aparición de él que llegó alguna vez con Yuki y dijeron, ahorita es que Lauri está preparando su ataque contra Kenyako, porque él sí quería recuperar el cuerpo de Geto. Pero ya desapareció y al final, quién sabe dónde quedó, creo que se fue a ayudar a la brujita y ya no volvió a salir Lauri. Y la verdad es que se había visto mamadísimo, o sea, estaba mamadísimo y ahorita justamente vuelve a aparecer y bueno, me gustó las apariciones, aunque sí veo que Jeje está rascando de personajes que... Que o sea, ya nadie se acordaba, no es cierto, porque de Miguel sí lo estaban diciendo mucho, la verdad. Y Lauri, Lauri yo me acordaba, pero sí pocos se acordaban de Lauri. Tú lo dijiste, tú lo dijiste. De hecho, no sé si quedan algunos otros de los rezagados de Geto, pero creo que ya no. Y ya estaría Takako Uro que sigue ahí pendiente, ¿no? Esa es mía. Yo confío mucho en que va a llegar Takako. Pero bueno, ya cierro mi comentario y continuemos. Pues bien, ahora se nos explica un poco más acerca de la técnica de Laro, la cual básicamente consiste en poder proyectar su cuerpo a gran escala. Es algo interesante porque ya se nos había mostrado anteriormente, pero realmente no sabíamos en qué consistía. Es decir, hacía su cuerpo grande o algo así y en esta ocasión básicamente se nos explica como una proyección, la cual claramente aumentaría su fuerza, pero también hace que él reciba la décima parte del daño provocado a aquella proyección. Claramente sí es que lo lastiman, pero bueno, en conclusión, esa es la técnica del aro. Pues básicamente podríamos decir que es un poco como de Miss Marvel, ¿no? O sea, sería más o menos de poder asimilar las proyecciones de la mano gigante. La Miss Marvel del universo cinematográfico. Ah, exacto, la del OCM. Y bueno, ya lo del daño es lo que sí complica un poco las cosas, aunque reduce el daño a la décima parte, así que ahí es lo que estaba dudando de que el Sukuna le lanzaba cortes, entonces los tanquea con la mano y ya no, los cortes son mucho más débiles, ¿no? Sí, porque se le ve que se le hacen pequeñas líneas, pero sí son mínimos los daños. Ok, sí, sí, entiendo, los cortes son muy pequeños cuando llegan a él. Ajá. Ok, interesante. También me pregunto si podrá agrandar más partes del cuerpo o solo la mano. Y como que vemos y después se hace un susano, ¿no? El susano. El susano, me encanta, me encanta. Pero bien, a continuación pasamos con una de las mejores escenas del episodio. Es de las mejores, no importa que digan es de las mejores, porque ahora observamos una explicación acerca de la técnica de Miguel, pero con ella viene una de las escenas más interesantes de él debido a que se nos muestra cómo es que va bailando, esquivando los cortes de Sukuna. Pero es que se ve bárbaro, me encanta. Me está seduciendo. Exacto. Sí. Tiene un estilo brutal Miguel, ¿eh? Exacto. De hecho, se nos explica que su técnica consiste en crear un ritmo el cual le ayuda a esquivar las maldiciones o algo así, en resumen. Pero no solamente eso, sino que también potencia su físico, algo que es bastante beneficioso. Ya, yo ya me enamoré de Miguel, o sea, me encanta. ¿Sabes? Aquí me pregunto, o sea, cómo funcionó la parte contra Goyo, porque yo me acuerdo, o sea, ahorita nos están diciendo que su habilidad era esquivar, pero contra Goyo recibía todos los golpes de hielo, o sea, no sé si podrá tener alguna otra variedad. Obviamente hablan de refuerzo físico, que creo que aquí es donde puede involucrarse más, pero se habla de la evasión y bueno, contra Goyo, te digo que evasión no se veía. Sí, o sea. Recibió todos los golpes en la cara. Claro, no, el bailecito súper pro, que mira, le está compitiendo a Hakari con el bailecito. Exacto, pero bueno, en resumen, pues interesante la técnica de Miguel, vamos a ver si se explica un poco más, pero si no, con esto nos quedamos, mayor evasión de técnicas, ideal para los cortes de su cuna y refuerzo físico. Iba a decir, ahorita, ¿Miguel está utilizando como tal la cuerda? No, pues no la tiene. Es que también, tomando eso en cuenta, podría ser la razón por la cual la forma de pelear en ese momento contra su cuna es diferente a la forma de pelear con Goyo, o sea, es decir, esto daría una explicación del por qué con Goyo no esquivó nada y tal vez es porque necesitaba pelear así al tener la cuerda. Eso podría ser, eso podría ser interesante, que la cuerda también danqueara un poco o lo reforzara más. De cualquier forma, la cuerda se supone que perturba la técnica del oponente, así que tal vez, no sé, al verse perturbado el oponente, un voto vinculante para que me aguanto los chingadasos, pero bueno, en este momento ahora sí saltamos nuevamente a un flashback con Goyo, momentos antes tal vez de que termina Jujutsu Kaisen 0 más o menos, parece ser, ya que en este punto se está explicando un poco más acerca de la técnica maldita de Miguel y se menciona que Goyo más o menos puede analizarla, aunque también Miguel nos explica algo con respecto a que el funcionamiento de su técnica maldita no es igual que los japoneses, ya que como sabemos ellos están rebosando de energía maldita en Japón, por lo que en el extranjero tienen otro método más o menos para trabajar la energía maldita, algo así se entiende, la traducción no está tan clara todavía, pero más que nada Miguel nos explica el cómo ha logrado ser tan fuerte incluso estando fuera de Japón. De esta manera precisamente ahora regresamos al campo de batalla para observar cómo Miguel logra conectar el primer golpe directo en contra de su cuna, así es, un puñetazo con todo lo que tiene, algo que sin duda alguna es impresionante y nos demuestra el nivel de Miguel. Y bueno, a partir de este momento es donde comienzan las llegadas, ya que sí, a pesar de que parece que Miguel está conteniendo bastante bien a su cuna, pues él no está solo, ya que rápidamente observamos cómo una sangre penetrante surge desde la distancia atacando a su cuna, y así es, el mismísimo Shoso God ha llegado al campo de batalla. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Exacto, no era una ilusión como creímos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, oye, ¿qué tal si es una ilusión de que le está hablando a Yuji? Gracias al señor, gracias a Jeje que lo va a matar en un rato, pero bueno, nos da otras viñetas de él, ¿no? Pues observamos cómo regresa Shoso y lamentablemente tampoco es que dure tanto ya que no le atina con la sangre penetrante y después como que su cuna le lanza unos cortes, pero esta vez parece que sí los logra bloquear, ¿no? Al menos. Al menos, ya aguantó más que la primera vez. La primera vez se lo bajó de un golpe. Y esta, pues Shoso God, Mira que esta vez actuó como actuó y no la primera vez que bloqueó el ataque. Algo es algo. Por lo menos, sí. Y bueno, todos sabíamos que una vez que Shoso hubiera llegado al campo de batalla, todo indicaba que nuestro mismísimo gallo supremo ya también se encontraba en este lugar. Y así es, Yuji y Tadori aparecen en el campo de batalla lanzando un doble golpe en contra de su cuna, a lo que vemos un comentario muy gracioso de su cuna que le dice, ¿a poco todavía sigues aquí? Desgraciado. Yo creí que ya te había muerto, creí que ya te había matado. mira que curioso, ¿no? Exacto. Y bueno, de esta manera observamos que Yuji quiere seguir con el combate, aunque pasa algo totalmente sorprendente y es que uno de los brazos de su cuna sale volando sin saber en primera instancia qué fue lo que pasó. ¿Sabes? Que cuando pasó esto había algunos comentarios que decían, Yuji utilizó la técnica de cortes. No lo puedo creer. Ahora va a tener cuatro técnicas. Exacto. Pero bueno, no es eso, ya que en la próxima página se nos muestra que Maki Got ha regresado al campo de batalla y ya le cortó un brazo, que ya lo llamábamos vergüenza a Maki después de lo que Kusaka Begot nos mostró. Dijimos, Maki, ¿por qué no eres como él? Exacto, tal cual. Que Kusaka Begot lo cortó en múltiples ocasiones, no lo atravesó, pero lo cortó. Sí. Y ya Maki cumple su cometido que yo quería, yo lo pedí, se lo pedía jeje. Yo dije, mínimo un brazo lo hubiera cortado, ¿no? Yo me acuerdo claramente como dijiste que mínimo querías que... Porque hay que recordar que la espada de Maki evita que se regenere, así que este brazo ya quedó perdido. De hecho, actualmente, su cuna ha perdido tres brazos, creo que ya solo tiene uno, ¿no? Y bueno, tiene los otros medio incompletos. Pero los otros sí se pueden regenerar más. Solo tiene uno completo, sí. Pero igual a su cuna le está costando regenerarse en este punto. De cualquier manera, aquí surge una pregunta que algunos yo sé que van a comentar y otros no, porque siempre estamos hablando de los guionazos de su cuna. Sí. Y aquí la pregunta es, ¿es un guionazo lo de Maki? El regreso de Maki porque, a ver, entendemos que Yuji pues usó técnica inversa y ya lleva varios capítulos en pausa curándose. Ahí nadie se puede quejar. Igual lo de Shoso pues también llevó su tiempito para... Hasta tardó más de lo que podremos esperar en curarse. Pero Maki, o sea, solo pasó lo de Kusakabe y ya regresó. Ajá. Mira, hay posibilidades, ¿no? Ajá. Obviamente, creo que tal vez no estaba tan herida. De hecho, creo que nada más lo aventó, ¿no? Fue un golpe, o sea, fue un black flash. O sea, por eso yo siento que no es tan ilógico. Al menos ahí. Y también está la otra posibilidad de que a lo mejor en el camino Yuji se la encontró y como que medio le ayudó con la técnica inversa. La curó. Pero es que todavía no se sabe si Yuji puede curar a otra persona. Yo digo que sí puede. Y no me importa. Pero bueno, yo veo que Yuji llega primero y ya después Maki. Me va a decir, Yuji la curó, dice, fuente, fuente de los deseos. Independientemente, ya se nos haya mostrado la enorme resistencia de Maki y también esta capacidad, no sé si regenerativa, pero sí de aguante contra Naoya maldición, porque también la dejó en el suelo destrozada y le dijo a Noritoshi, cinco minutos dame, cinco minutos y estoy a full. De hecho, igual en el directo habíamos comentado eso. de Maki, además, como lo mencionamos, ahí no fue ningún corte, fue un golpe macizo de Black Flash porque Sukuna se quiso lucir y quiso noquearla y es que también, a ver, es que el guionazo había comenzado desde Sukuna, o sea, Sukuna se puso con Maki a los puñetazos. Eso fue una ofensa, pero bueno, al menos me gusta que parece ser que Sukuna muy superior se sentía, pero tampoco es que haya aniquilado a Maki. De hecho, solo la dejó fuera de combate por unos minutos, tal vez, segundos. Creo que tuvo un error en confiarse ahora a Sukuna otra vez. No creo porque todavía no está peleando en serio. pero pudo haberla eliminado porque nada más se está causando problemas que se le están juntando un chingo de cucarachas así de intensa, pero sí, o sea, pudieron haberse juntado menos si se hubiera asegurado el golpe. Pero es que si te das cuenta desde que empezó, Sukuna no ha querido, al único que se aseguró fue Kashimo. Ah, sí, a ese sí valió. Pero los demás los ha como dejado entrecortados, o sea, no los quiere rematar porque fácilmente vueles la cabeza y ya. Todavía, por ejemplo, lo de Higuruma se lo perdono porque se lo llevó rápido, uy, uy, intervinieron los demás. O sea, todavía se le perdonó un poco. Pero es que sus cortes los apunta al cuerpo. También. O sea, puede apuntar la cabeza y resuelve todo. Yo siento que está jugando. apunta la cabeza, ni Maki apunta la cabeza. Bueno, también, también. O sea, hándicap para todos, Sí, sí. Aquí la cabeza está prohibida. Exacto, la cabeza no. En las batallas no. Pero Yuta ya falló en esa regla, de hecho, por eso acabó rápidamente la pelea con Kenyaku. Es que Yuta es como Trunks que dice, en vez de esperarme a que saque todo su poder, y Yuta es como, en vez de esperarme a que saque todo su poder, la cabeza. Yuta no se sabe las reglas. Exacto. Pero bueno, concluimos, es que como defendemos los guionazos de... No, pero yo siento que no es un guionazo porque solo fue un Black Flash de un Sukuna súper nerfeado al 30% de energía maldita. O sea, también hay que captar sin brazos, sin un corazón. O sea, es que hay que entender que Sukuna estaba medio muerto, Sukune, ¿no? Mira, es que creo que la clave es que no hizo un daño tan grave como el atravesarla por la mitad que pudo haber pasado como lo hizo con los otros personajes a los que se llevaron. Con Choso, por ejemplo, ¿no? Con Choso, sí, que Choso sí dije y ya valió. Entonces, a Maki no le hizo ese daño tan garrafal en el que su cuerpo se desangrara o algo por el estilo. Entonces, tiene sentido que haya regresado. No, yo no veo problemas en ello. Está bien. Somos team en el regreso de Maki. Sí. Pero bueno, esto todavía no ha terminado ya que sí, en ese momento vemos que Yuji siente una nueva motivación ya que dice regresamos todos, vamos contra Sukuna. O sea, estamos un equipazo ahorita, podemos matarlo. Sukuna no tiene tres brazos y solo le queda uno. Bueno, ya podemos, podemos hacerlo, chicos. Vamos con todo. Sí, se puede. Por fin. Una luz. Sí, se puede. Gracias. Pero Yuji no contaba con que faltaba todavía una página. Exacto. Y en ese momento vemos como Sukuna conecta un Black Flash en contra de Lauri. Básicamente, yo creo que a él sí ya lo dejó un knockout. Ya valió. O sea, porque creo que físicamente nadie más le aguantaba un Black Flash. Bueno, Yuji tal vez, pero Lauri por mucho que lo quiera y todo, yo creo que hasta ahí llegó su participación. Y lo peor es que fue directo a él, porque ya lo habíamos dicho, una ventaja muy buena de su técnica era que como que con sus manos proyectadas o su cuerpo proyectado podía minimizar el daño. A lo mejor. Pero valió que eso. Sí, si le pegaba la mano a lo mejor lo tanqueaba. Exacto, a lo mejor. Pero no. Sí le dolía, pero X. Y algo que hay que recordar es que precisamente con los Black Flash pues comienzas a recuperarte mucho más rápido. De hecho, ya había conectado un Black Flash anteriormente. Sukuna ahorita conecta otro y muchos empiezan a comentar que tal vez Sukuna va a controlar ya el Black Flash que se supone que es aleatorio pero él va a decir y no lo usaba desde la era Ayan y va a empezar a conectar pro Black Flash. Pero básicamente lo que va a provocar es que la eficiencia de su regeneración va a aumentar de golpe y a mi parecer se viene el dominio pero no lo sé. Tal vez no. Podría ser que también veamos ya abrir. No sé qué es lo que va a hacer Sukuna contra tantos oponentes y contra tantos oponentes sobre todo que pueden esquivar los cortes como sería Miguel como sería Maki. Claro. Entonces creo que sí se viene la técnica de abrir la flecha de fuego. Por ahí Kusakabe se levanta también. De hecho, yo estoy casi seguro que Kusakabe estaba fingiendo. Sí, era puro pedo lo de Kusakabe. Otro que no sé por qué estaba tirado es uy, uy. O sea, uy, uy no le hicieron nada. Pero ya se levantó. Estaba como de ay. ¿Ah, sí estaba levantado? Me desmayé. No, sí, porque yo lo vi sentado cuando estaba con Miguel al principio de la primera escena. Ya estaba sentado. Lo que significa que probablemente ya se pudo haber llevado a Kusakabe si no es que Kusakabe ahorita también aparece. Yo le voy a Kusakabe. Pero bueno, a mi parecer con la última página Jeje nos quiere decir que pues Sukuna va a regresar ahorita y va a empezar a tasajear gente como a Lauri. La ventaja es que si ya volvió mucha gente a lo mejor llega Yuta ahorita y Higuruma y Goyo. Y Goyo. Goyo sobre todo pero bueno, Goyo obviamente va a llegar al final y va a luchar con Valencia. Es más fácil que llegue Yuta, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé qué es lo que va a pasar a partir de ahora. La esperanza regresa un poco en este episodio. Afortunadamente va a haber capítulo la próxima semana así que podemos seguir en este ritmo. Yo sé que Jeje nos va a dejar en devastación para el próximo capítulo porque siento que las cosas están saliendo demasiado bien entonces... O sea, todo está muy de ¡Eh! Llegada, llegada épica. Le estamos haciendo daño a Sukuna, le cortó una mano Maki. Eso no pasa en Jujutsu Kache. Exacto. No, no. Y es que con los Black Flash yo creo que va a ser la clave para que se cure. ¿Sabes? Que me da miedo porque seguramente Sukuna podría llegar a tener tanta suerte que le va a ir pegando a todos un Black Flash. Así. Sí, muy probablemente. De hecho hubo un momento en el que Yuji con Majito dijeron pareciera que puede tirarlo a voluntad yo creo que Sukuna ya aprendió de ahí o lo también o tal vez incluso Yuji los tiraba a voluntad porque tenía Sukuna adentro no sé. Pero bueno ya veremos qué es lo que sucede con todo esto ahora sí vamos a terminar con los spoilers y buen capítulo ¿no? Capítulo genial. Miguel se lució un poco a ver no recibió golpes por lo menos ni cortes. Duró más de un episodio o sea confirmado que ya fue más de un episodio estuvo muy bien pero justamente creo que pasó algo que yo dije y es que no creía que Miguel iba a aguantar solo por eso está Laru en primera instancia y luego llegan todos los demás entonces así es perfecto lo equipa mucho está muy bueno y sobre todo por ahí que pueda llegar Yuta después las cosas van a complicar pero yo creo que sí va a expandir su dominio pronto Sukuna con estos Black Flash que le están regalando pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video chicos déjenos sus opiniones y teorías en los comentarios y sin nada más por añadir adiós así que espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós chau chau